Debutó en radio en 1942 y en radioteatro. Se destacó con Daniel Alvarado, Amadeo Novoa y también con Narciso Ibáñez Menta. Su primer protagónico cinematográfico fue En la vida de una mujer, 1951. Única película de Facundo J. Martínez, junto a Héctor Coire y Elsa del Campillo. Al año siguiente, en 1952, acompañó a Tita Merelo encarnando a una mujer abofeteada en Deshonra, 1952. Ambas fueron íntimas amigas, en 1946 forma parte del radioteatro Le Ver, que se emitió por radio El Mundo, donde expusieron diferentes obras como Naufragio de Rafael García Ibáñez. Esta radionovela estaba protagonizada por Santiago Arrieta y Elina Colomer, en el Teatro Nacional Cervantes. Encabezó el calendario que perdió Siete Días y Esta Noche en Samarcanda. Entre otras, en 1952, se trasladó a España y a su regreso representó El Precio, de Arthur Miller, y dos temporadas con Quiel le teme a Virginia Woolf, de Edward Alby, en el Teatro Regina. Previamente, en 1949, había leído poemas durante la etapa de ensayos de la TV Argentina, ante los aparatos importados por Jaime Yankelevich en acuerdo con el gobierno de entonces, que inauguró el novedoso medio el 17 de octubre de 1951. Debutó en TV en 1954 en el ciclo Mujeres Inolvidables, junto a Miguel Bebán. Al mismo tiempo, coprotagonizó para Vestir Santos y obtuvo roles estelares en Angustias de un secreto y culpable. En 1957 trabajó junto a Nora Masi en el programa Noche y Fantasía y al año siguiente lo hizo en Pareja con Rodolfo Oneto en Los Hijos del Corazón con libretos de Horacio S. Mariaye y dirección de Martín Cloutet. En 1959 recibió el premio Martín Fierro como Mejor Actriz de Televisión por su actuación en el Unitario La Vida de los Otros. Y ese mismo año participó en el ciclo Obras Maestras del Terror, junto a Ibañez Menta nuevamente. A fines de esa misma década, protagonizó el ciclo de Miriam de Urquijo por Tele11, con libretos de Jorge Falcón, y teatro de Miriam de Urquijo, por Canal 9. Mientras que en 1961 actuó en el programa Antes del Silencio en Pareja con Guillermo Bredeston. En 1973 integró el elenco de Alta Comedia, uno de los ciclos más importantes de la década. Por el mismo canal, por razones de salud debió trasladarse en 1973 a Bucarest, Rumanía, donde se encontró con el general Juan Domingo Perón, del que expresó, me dio un abrazo fuerte y pude comprobar que se halla físicamente muy bien. Sus músculos son vigorosos. Una de sus últimas actuaciones teatrales fue En la noche de la basura, de Beto Llanola, junto a Carlos Carela, aunque en el medio televisivo formó rubro junto a Rodolfo Oneto durante muchos años. Sus últimas películas fueron, Las procesadas, 1975, Las locas, 1977, y Los drogadictos, 1979. Debido a los problemas económicos, instaló una fábrica de pastas en barracas. Hasta que padeció una CV la dejó postrada, retirada completamente de la actividad artística. Falleció a los 93 años el 24 de mayo de 2011 luego de una descompensación a causa de una enfermedad degenerativa que la había dejado sin habla, según informó la Asociación Argentina de Actores, ya que la familia prefirió mantener duelo por la actriz, que desde hace dos décadas sufrió varias internaciones. Sus restos fueron velados en Tames 1164 y fueron trasladados el 25 de mayo a las 9.15 h al Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita. Tras un Eftegro de la Chacarita.